Que a lo mejor, pues también nadie quiere saber quién es el sicario, ni detenerlo ni nada por el estilo. Estamos hablando de la siguiente, dice El gobierno evita meter al sicario que atentó contra Vidal Cuadras en las listas de los más buscados de la Europol. ¿Por qué Sánchez y Marlaska no quieren meter en las listas de los más buscados por la Europol a un tipo que le dio un tiro en la cara al señor Vidal Cuadras? Señor Araujo, ¿por qué? Bueno, y el tiro en la cara es porque salió mal, afortunadamente, el atentado. Eso no querían pegarle un tiro en la cara, lo querían matar, un atentado, ¿no? Y Sánchez y Marlaska, pues entienden que hay un cupo, evidentemente, hay un cupo de personas que cada país puede pedir que estén en esa lista. Pues ello parecería que no es suficientemente importante este atentado como para que el presunto perpetrador de este atentado, que yo sigo enciente, no me lo creo, ni en el minuto uno, porque esta persona que apuntan como el responsable, vivía en una comunidad hippie, vamos, no, 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 no cuadra. ¿Usted cree que el sicario que están buscando, primero, no es el cerebro ni el ejecutor? No, el tema es quién está detrás, por eso, este es el tema. ¿Y usted quién cree que puede estar detrás? Bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, Vidal Cuadras siempre ha sido el enemigo número uno del independentismo, ¿no? Pidió su cabeza ya, los Puyol pidieron su cabeza ya cuando en aquel acuerdo de gobierno con Aznar, pidió la cabeza de Vidal Cuadras y en ese momento Vidal Cuadras la verdad que ha sido un firme opositor, ¿no? Como el principal valedor del constitucionalismo en Cataluña y ha sido odiado por los Puyoli, por sus herederos, ¿no? Que son los de Junts y por toda la Esquerra Republicana, en fin, por todas esas personas que además muchos de ellos se alegraron, ¿no? De este atentado. Así que hay que tirar por ahí. Ahora bien, ¿por qué no se tira por ahí? ¿Por qué se está boicoteando la investigación desde dentro mismo de las fuerzas policiales, como los propios investigadores denuncian que se le están boicoteando desde dentro mismo? ¿Por qué se está boicoteando esta investigación? De la misma forma que se boicoteó la investigación del 11M. Es que hay que realmente, Jesús y amigos, relacionar esta atentada Vidal Cuadras con el 11M. Tiene mucha conexión. Tiene conexión en que se está meramente ahí, policías incluso que le dicen que le están boicoteando las investigaciones, las investigaciones del 11M fueron de chiste. Desastre. Lo de las cintas en la Berlingo. Sí, sí, sí. Eso era de chiste, los moritos del lavapiés. Pues bueno, eran todos confidentes de la policía y ahora lo que se está viendo es que alguien movió los hilos para esto. ¿En este caso puede ser lo mismo? Es igual, yo creo que es igual. Nos quieren otra vez vender un relato completamente esperpéntico, esperpéntico de esta cuestión. Como digo, este que apunta como el principal sospechoso. Era un chico criado inclusive por un israelí y en una comunidad hippie. En fin, no apunta que sea realmente esta persona. Pero bueno, también es cierto que podría arrojar muchos datos de quienes realmente están detrás de todo esto. Por lo tanto, me parece realmente gravísimo que el gobierno de España no ponga a esta persona dentro de esta lista de los más buscados de Interpol. A mí lo que me parece una absoluta aberración es que se pretende hacer delito por golpear una piñata y efectivamente un atentado, lo que es verdaderamente un magnicidio consumado en este sentido. Y es el disparo a quemarropa y como bien has dicho, le dio la cara porque titubeó en el último momento, porque a Leís Vidal Cuadras hizo un gesto evasivo para evitar el disparo en la cabeza. Porque ese disparo era para acabar con la vida de un político que no tiene pelos en la lengua, que ha sido un firme defensor del contexto de la misma en España. Pero también un firme opositor de aquellas causas que son liberticidas o que van en contra de la democracia, como pueda ser. Y como él bien apuntó en contra de Irán y las condiciones bien instaladas. En definitiva, detrás de la Leís Vidal Cuadras siempre había la defensa de los intereses que van en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos y en contra de las desigualdades. Lo que me parece es una absoluta aberración. Que este verdadero atentado consumado, pues se le quiera dar un carpetazo o desviar la atención, no mirarlo como se debe mirar y sacarlo. Además de que efectivamente puede haber unos cupos, pero es un gesto, es el gesto desde luego que no, 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 no sé, a mí me parece absolutamente vergonzoso. Si hubiese sido político de otro partido probablemente no solamente estaría lo más buscado de la Interpol, sino que estaría... La que ha liado con una piñata. Pues imagínate, parece lo que quería decir. Una cuestión de Estado y un atentado, pues dicen pues otro más. Y además silenciado mediáticamente y silenciado por parte del gobierno en algo que nosotros, yo bajo mi punto de vista, creo que es muy de relevancia y muy importante. ¿Y por qué se le silencian esta manera? No lo entiendo. Otra más. Yo es que creo que no es un gesto, yo creo que es una realidad que no hay un interés por coger a los culpables e investigarlo de la forma que se debe. O sea, es que es así, porque Vidal Cuadras es una persona muy importante en el mundo político y en el mundo europeo. Ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Es que ha tenido cargos de responsabilidad en un partido como el Partido Popular y ha sido fundador del partido que ahora mismo le está plantando cara pues todo un sistema. Un sistema que se resiente y donde estar en un partido como es en el que milito yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid de Vox, pues es una profesión ya de alto riesgo. Las cosas hay que decirlo, hay que decirlo. Yo en el momento en que me enteré que le habían pegado un tiro a Vidal Cuadras, en mi casa había un shock y lo que me dijeron mis hijos es, mamá, ¿tú crees que esto puede tener una repercusión? ¿Puede que os ocurra algo? Porque es que estamos en un momento en el que nos acusan de violentos, cuando no es cierto, nos tiran piedras, nos asaltan las sedes, nos persiguen, nos vandalizan. A muchos concejales les han vandalizado los coches. Es que a nosotros sí nos persiguen. Entonces, en esa situación, pues no me parece que sea nada baladí que el gobierno de España, que es el que tiene que incentivar esta investigación, decida que esto no tiene la relevancia suficiente como para que se ponga en busca y captura un señor que parece ser que lo tienen identificado y que es el que le ha pegado el tiro a Vidal Cuadras. A mí me parece una gravedad absoluta.